Bueno, pues hola a todos, mi nombre es Ramón Cutanda y en este vídeo voy a intentar enseñaros cómo hacer un uso básico de Adobe Photoshop. Este posiblemente sea el tutorial dos millones de Photoshop que está publicado en Internet, especialmente en YouTube. Pero personalmente pues tengo diversos compañeros y personas que me suelen preguntar acerca de cómo utilizar Photoshop, me suelen pedir consejos, trucos... Bueno, pues espero que con este vídeo todas esas personas que me suelen consultar tengan una referencia de cómo hacer un uso básico de Adobe Photoshop. Bueno, lo primero, pues hay dos formas de trabajar con Photoshop. Uno es empezar un documento en blanco y otro es sobre una imagen ya creada. Si queremos un documento en blanco nos vamos a Archivo Nuevo y aquí podemos elegir un documento a medida que será del tamaño de lo último que hayamos utilizado. Y pues, por ejemplo, el compañero del colegio normalmente van a querer trabajar con un papel internacional, normalmente el tamaño A4 y como veis aparece ya directamente en 210 x 297 milímetros. Pinchamos en OK y ya tenemos hecho el documento, con lo cual ya podemos ver aquí, ya podemos ver aquí en vista previa de cómo quedaría ese documento. Bien, si queremos insertar aquí una fotografía, bueno, pues tenemos varias formas de hacerlo. Una de ellas simplemente sería, es la que yo suelo utilizar más a menudo, lo que suelo hacer es directamente desde el explorador de Windows. A ver si me deja, vaya, a ver si me deja aquí. Desde el explorador de Windows pinchamos con el botón derecho, elegimos abrir con y si no aparece Photoshop aquí en la lista, elegimos elegir otra aplicación y aquí elegiríamos abrir con Adobe Photoshop. Pinchamos en aceptar y ya tenemos aquí la imagen abierta. Para trasladar la imagen desde aquí hasta aquí tenemos dos formas de hacerlo. Una es seleccionarlo todo, seleccionar todo, edición, copiar, aunque lo que recomiendo por supuesto es siempre aprender los atajos de teclado, es infinitamente más rápido utilizar atajos de teclado que el ratón en la mayoría de casos. En lugar de ir a seleccionar todo, usar control A, es decir, control y A al mismo tiempo. Para copiarlo, control C y para pegarlo aquí, pues control V o pegar. Y como vemos, el tamaño de la imagen no encaja exactamente con el folio. Si queremos transformar esta imagen, lo que hacemos es editar, transformar o bien control T. Si yo le doy aquí a transformar, pues tenemos un pequeño problema y es que, como veis, la imagen se deforma si modifico el tamaño. Para que se respeten siempre las proporciones de la imagen original, lo que voy a utilizar siempre es la tecla mayúscula. Y entonces con la tecla mayúscula apretada, sin soltarla, vemos como cambiemos al tamaño que cambiemos, va a respetar siempre la proporción de la imagen original. Cuando ya tengamos lo que queremos, podemos pinchar aquí arriba en aceptar cambios o aprobar transformación o pulsar la tecla intro, la tecla enter. Y como vemos, ya se ha modificado. Si lo que quiero es mover esta imagen, bueno, pues también puedo utilizar control T, perdón, control T y la puedo mover. O simplemente me puedo ir aquí arriba a la herramienta de selección, que es la letra V. Y entonces con V simplemente lo muevo sin transformarlo. Como veis, estas líneas lilas que aparecen son guías que me dicen cuándo está la imagen exactamente en el centro. Además veis que como las imágenes se pegan a los bordes justo cuando llega al centro, se queda como atrancada. A mí personalmente encuentro bastante desagradable ese comportamiento. Para eso, para quitarlo, me voy a ir a vista, ajustar. Y una vez que ya hemos quitado ajustar, ya puedo pegarlo todo lo que quiero sin que la imagen se pegue sola. En muchos casos, como digo, lo encuentro desagradable. Otra opción que siempre quito es la vista de píxeles. Explico ahora lo que significa en mostrar cuadrícula de píxeles. Bien, para ampliar la imagen hay varios métodos, pero mi favorito sin ninguna duda es el siguiente. Vamos a edición, preferencias, herramientas y marcamos la casilla zoom con rueda de desplazamiento. A partir de este momento, con la rueda del ratón, ampliamos y alejamos. Otro truco que también viene muy bien es utilizar las teclas control 1 y control 0. Con control 1 vemos la imagen a tamaño real, como quedaría en la impresión. Con control 0 nos muestra el tamaño completo del folio. Bien, como decía, si amplío mucho la imagen, aparece lo que llamamos la cuadrícula de píxeles, en el cual podemos ver cada píxel independiente. Incluso, aunque amplíe mucho, a mí esta cuadrícula me suele molestar. Entonces, lo que hago es mostrar cuadrícula de píxeles. Y con eso, pues ya lo tenemos. Bien, el segundo método que tenemos para trasladar la imagen desde aquí hasta aquí. Bueno, antes de continuar, comentar que ahora mismo estamos trabajando con dos capas, aunque no lo parezca. Uno de los motivos por el que Photoshop es una herramienta tan potente, se ha hecho tan famosa y es tan versátil, es porque trabaja con capas. Es como si tuviéramos una capa transparente con zonas transparentes una sobre la otra. Y vamos a ir dibujando. En este caso tenemos un fondo que es blanco y encima de ese fondo hemos colocado la imagen. El fondo siempre va a aparecer bloqueado por defecto, con el cual no vamos a poder hacer prácticamente ningún cambio sobre él. En cambio, ya los de arriba sí. Aquí a la izquierda vemos como tenemos un ojo. Ese ojo es lo que nos va a permitir mostrar o ocultar la capa. Si ocultamos la capa del fondo, que es un fondo blanco, lo que nos va a mostrar en este caso es esta cuadrícula que nos indica que todo esto sería transparente. Dependiendo de cómo exportemos esta imagen o dónde la llevemos, pues podemos exportarla tal cual con el fondo blanco o si queremos ponerla encima de otra imagen, pues entonces nos interesará copiarla transparente. Bien, voy a borrar esta capa, eliminar capa y ahora vuelvo a esta imagen de aquí y ahora puedo darle con el botón derecho, duplicar capa y me pregunta que dónde quiero duplicarla. En este mismo documento, que se está acá de varios puntos a jpg, en un nuevo documento o en el primero que es sin título, que no le pusimos ningún título aquí arriba en esta pestaña, vemos como es sin título 1. Bueno, pues si yo le digo duplicar sin título 1, me va a duplicar directamente la imagen. Y el efecto, como veréis, es el mismo. De hecho, si yo ahora está todo seleccionado, si ahora mismo le doy a copiar, lo que hago, si le doy a pegar, no notamos ninguna diferencia porque tenemos aquí dos capas, como vemos, está repetido. Podemos ver claramente si yo cojo, por ejemplo, la herramienta de pincel y selecciono un color, por ejemplo, rojo y si pinto aquí, podemos ver como si yo esta capa la oculto, como aparentemente no ha cambiado nada porque lo que tengo de abajo es una copia, es un duplicado. Con lo cual, si yo ahora le doy con el botón derecho, eliminar capa, nos quedaríamos solamente con una capa. Luego también podemos hacer otras cosas, por ejemplo, bueno, voy a explicar otra cuestión, que es, si no me voy aquí a edición, deshacer, eliminar capa, vuelvo otra vez la capa, pero si lo vuelvo a darle a deshacer, control Z, vuelve a hacer la última acción que rehacer, pero no vuelve pasos atrás. Para eso, como digo, tenemos que ir a paso atrás, que en lugar de control Z es alt, control Z o comand, control Z y vemos como vamos un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás, es decir, vamos haciendo, deshaciendo todos los pasos que vamos viendo. Bien, una última cuestión que es bastante importante, si nos vamos al tamaño de esta imagen, vemos como tiene, bueno, sabemos que en centímetros, sabemos que es un A4, por lo tanto sabemos que es 21,29,7 centímetros y vemos que tiene un tamaño de 2480 píxeles, pero aquí hay un factor, si quieres imprimir, hay un factor que es fundamental que es que la resolución es de 300 píxeles por pulgada. Esta es la resolución estándar a la hora de imprimir, la inmensa mayoría de impresoras van a imprimir en 300 píxeles por pulgada. Algunas impresoras, cuando se le pone el modo de máxima calidad, suelen imprimir en 600 píxeles por pulgada, con lo cual, si yo quiero imprimir a la máxima calidad y aumento a 600 píxeles, la imagen ha aumentado a 4.900, con lo cual, si yo ahora duplico esta imagen, igual que antes, vamos a ver como la imagen ahora es muchísimo más pequeña. Utilizo la rueda del ratón para, a ver, no le he dado a duplicar, ah, la he duplicado aquí, perdón. Duplicar en 2, sin título 1, ok. Como vemos ahora la imagen es muchísimo más pequeña, ¿por qué? Porque esta imagen tiene un tamaño de 1920 x 1280, pero tiene una resolución de solo 72 píxeles por pulgada. La resolución para web normalmente es 72 píxeles por pulgada, es la resolución estándar para una página web. Cuidado porque en cuanto a tamaño eso puede despistar mucho. Bien, vamos ya a las herramientas más básicas, más esenciales. Bueno, una ya la hemos visto, que sería la de, bueno, voy a hacerlo aquí para respetar la otra imagen por una cosa que vamos a hacer ahora, que era la herramienta del pincel, con lo cual, pues tenemos un pincel, el pincel podemos cambiarle el tamaño aquí arriba, con lo cual, si lo hago más grande, vemos como cambia la forma del pincel, se puede cambiar aquí. Como vemos tenemos distintos tipos de pincel, si elijo este por ejemplo, bueno, no se ve, si me acerco al pincel, veis como en este caso los bordes son diferentes. También puedo cambiar la opacidad para que no sea totalmente, como veis, ha cambiado la intensidad, si vuelvo a repasarlo le doy más opacidad. O sea, el flujo es la rapidez con la que se pinta, con lo cual, bueno, según el pincel se nota más o se nota menos. Y luego también tenemos, podemos cambiar, hay una serie de pinceles aquí arriba, un menú de pinceles, donde tenemos aquí bastantes más, podemos cambiar, bueno, un montón de historias aquí, no voy a entrar, simplemente que sepáis que aquí tenemos un montón de herramientas diferentes. Podemos cambiar también en la herramienta lápiz, que en lugar de pincel, pues es un lápiz. Cuando la punta es muy pequeña, como en este caso, fijaos que en lugar de aparecer un círculo en el cursor del ratón, aparece una cruz. Si cambio el tamaño, ya aparece un círculo y fijaos como la forma es muy distinta por eso, porque se supone que asemeja a la forma de un lápiz. Bien, más cosas. El tema del, cuidado con el tema de la cruz, porque aparte de cuando el pincel es muy pequeño, también aparece, hay un modo llamado de precisión y se activa con el bloqueo de mayúsculas. Si pulsamos la tecla Block Maj, el bloqueo de mayúsculas, vemos como aparece, ya no aparece la forma redondeada que teníamos antes, sino que aparece únicamente, como veis, una cruz. Luego la herramienta de texto también, por supuesto, podemos poner la herramienta de texto, donde podemos cambiar, bueno, pues da igual que pinchemos en aceptar, una vez que tenemos seleccionada la capa de texto, pues podemos cambiar la fuente, podemos cambiar si es negrita o no es negrita, también el tamaño podemos cambiarlo con los puntos, los efectos de texto, si lo quedamos centrado, bueno, pues aquí tenemos todo el color. Y demás. Perdón, el texto también se puede modificar con la herramienta de transformación libre, Control-T, y entonces también puedo cambiarle el tamaño. Recordemos, pulsamos la tecla mayúscula para no deformar y también podemos transformarlo, como digo, y demás. También trabajando con las capas, también podemos modificar la... voy a ampliar para que se vea mejor. Ah, bueno, un truco súper importante para moverse por la imagen cuando tenemos zoom, podemos utilizar la herramienta mano, que ni me acuerdo dónde estaba, creo... aquí. La herramienta mano, pero es mucho más rápido pulsar la tecla espacio. Da igual qué herramientas tenga, por ejemplo el pincel, este pincel, da igual qué herramienta tengas, si pulsas la tecla espacio, aparece la mano y entonces te puedes mover por la imagen de manera mucho más sencilla. Una vez que tenemos la capa, recordemos, podemos activarla y desactivarla, y aquí tenemos también una opción muy interesante de opacidad, donde podemos cambiar, pues eso, la opacidad, si es que queremos estar el 100% o demás, ¿no? Y luego tenemos aquí una serie de cómo se aplica, que no lo voy a explicar mucho, simplemente que podéis aplicarla de la imagen, podéis aplicarla de distintas maneras. Podemos cambiar, por ejemplo... Como veis aquí se multiplica y entonces el color aparte coge, como veis, parte del color de las piedras, parte del color del agua, bueno, aquí tenemos varias formas de superponer la imagen, con lo cual, bueno, si queréis un efecto creativo podéis experimentar y se pueden lograr muchas cosas con este menú. Y bueno, pues no voy a... Bueno, la herramienta de relleno, si queremos cambiar el fondo, como veis ahora, si yo quiero coger la herramienta de relleno, que por defecto aparece degradado, si yo le doy, cambio el... Es uno de los pocos cambios que me va a permitir el fondo, con lo cual, como digo, ha cambiado de ahí, de un fondo blanco a un fondo degradado, o si elijo la herramienta del bote de pintura, pues puedo elegir lo que yo quiera. Si quiero borrar el fondo, bueno, pues puedo simplemente seleccionar todo, control A, y pulso la tecla borrar, y no me va a dejar, no me deja porque está bloqueada. Tendría, como digo, que duplicarla, bueno, lo he hecho muy rápido, perdón la costumbre, botón derecho, duplicar capa, entonces ya tengo una capa nueva, o mejor que duplicar todavía, puedo utilizar aquí el botón de nueva capa, entonces creamos una capa nueva, y si yo en esta capa, como digo, utilizo el bote rojo, o cambio el color, por ejemplo, aquí, y en lugar del rojo cojo otro color, un color verde, y pinto de verde, como veis, aparece. Esto es lo que yo me refería con lo que se trabaja con capas. Ahora vamos a ver el orden de las capas, cómo se afecta. O sea, si yo cojo el texto, y me lo llevo aquí abajo, desaparece. Pero no desaparece porque no esté, porque de hecho la capa está visible. Desaparece porque tengo encima la capa verde. Bueno, ahora mismo el texto es que justo es, no, porque es muy pequeño, ¿no? Entonces tendríamos que, por ejemplo, control T, editar, control T, para que lo veáis, ¿por qué no me deja? Tengo aquí el texto, ¿por qué no me deja transformarlo? A ver, voy a quitar la selección. Ahora, porque estaba seleccionado todo. Control T, como veis, lo tenemos aquí detrás, si yo lo amplío, como veis, el texto aparece detrás de todo lo que hemos pintado aquí, en el fondo copia y en la capa. Bien, esto también me sirve para otra cosa de por qué es importante trabajar con capas. Si os dais cuenta, ahora, tanto el dibujo como la fotografía, se han unido en una sola capa. No puedo separar lo que he pintado de la imagen. Por eso es importante, voy a repetir ahora este ejemplo, esta capa, la buena o no, ahora elimino, la dejo ahí. Si me vengo aquí ahora de nuevo y le doy a duplicar capa al título 1, si quiero hacer dibujos encima de esta imagen, yo recomiendo hacer una nueva capa. Pinchamos aquí nueva capa. Y entonces yo ahora aquí ya puedo pintar todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque esta pintura es independiente es independiente de la imagen. Con lo cual tengo, pues como podéis imaginar, tengo muchísima más libertad de movimiento. Yo esta capa, por ejemplo, la puedo transformar y la puedo cambiar de tamaño, la puedo cambiar de ubicación o puedo hacer todo lo que quiera. Tengo muchísima más libertad. Por eso es tan importante ir trabajando con capas. También es muy importante ir poniéndole nombres porque cuando se trabajan con muchas capas al final es facilísimo perderse y no recordar ya con qué estás trabajando. Con lo cual esto es dibujo lápiz. Simplemente pinchas dos veces y se le puede cambiar el nombre. Entonces esta sería la fotografía. Esta fondo copia vamos a poner pruebas y esta capa 1 vamos a ponerle fondo. El texto normalmente no hace falta ponerle nombre porque lo mismo que escribamos va a ser el nombre de la capa. Con lo cual eso se sabe. Por eso como digo si ahora yo por ejemplo pongo el texto entre estas dos capas como vemos el texto si elijo la herramienta mover tecla V está bueno, vamos a poner de nuevo la capa normal vemos como está detrás del lápiz pero encima detrás del lápiz pero encima del mar del fondo del mar. Bueno, pues básicamente con eso ya sabemos trabajar con Photoshop pero vamos a hacer unas últimas técnicas que me pregunta muchísima gente y que seguro que vais a encontrar de interés. Bien, volvemos de nuevo a este fondo al fondo de una vista de destaca de bares y vamos a abrir otra imagen archivo abrir vamos a abrir esta de aquí y bueno, perdón antes de hacer esa composición vamos a hacer otra vamos a hablar de las herramientas de selección. Supongamos que quiero cambiar el color al cielo quiero que el cielo sea de un color diferente quiero pintarlo de otro color. Bien, pues tendré primero que seleccionarlo para seleccionarlo tengo varias herramientas vamos a ver ahora las básicas y en el siguiente ejemplo vamos a ver algunas más avanzadas tengo una herramienta de selección de rectángulo con lo cual si yo elijo aquí por ejemplo ese rectángulo y ahora me vengo aquí yo tengo seleccionado este color lila me vengo aquí en lugar del pincel del lápiz vamos a coger el pincel voy a volver al pincel normal y corriente y le voy a dar un tamaño más grande pincho aquí en el tamaño y le doy más grande pues yo pincho pinto esto aquí y como veis está completamente completamente seleccionado en digamos atrapado dentro de la selección y acabo de hacer algo que no se debe hacer nunca y es que he empezado a trabajar en el fondo nunca hay que trabajar en el fondo porque por muchísimos motivos muy a menudo vamos a querer un fondo original con la imagen original sin ninguna transformación entonces lo primero que voy a hacer es irme paso atrás bueno y ahora ya como no he pintado nada más pero si me fuera otro paso atrás elimina la selección botón derecho duplicar fondo y ahora sí podemos empezar a trabajar sobre 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 esta imagen en caso de que queramos deshacer algo pues lo podríamos deshacer bien como digo está claro que esta herramienta no nos va a servir para poder seleccionar el cielo tengo si pincho las herramientas que tienen aquí esta esquinita que en realidad son todas antes no bueno quitando la lupa las demás todas tienen una esquinita si mantengo pulsado el ratón aparecen más herramientas por ejemplo el marco elíptico bueno también podemos rotarlas como veis aquí a la derecha la herramienta de selección es la M si voy pulsando la M van apareciendo a ver no me dejes en feo no pues no con otras aplicaciones sí bueno tenemos pulsada como digo si elijo la herramienta de marco elíptico bueno pues tenemos otra figura tampoco nos vale esta si seguimos aquí nos encontramos la herramienta de lazo que esta ya puede ser un poco mejor porque nos permite definir movemos el ratón y tal cual movamos el ratón nos permite hacer la selección daos cuenta que en el momento en el que lo suelto vuelve se cierra automáticamente con el principio pero necesitaríamos muchísima precisión mucha precisión para poder marcar exactamente lo que queremos con lo cual esta herramienta con una tableta de edición gráfica quizás con el ratón no tenemos la herramienta de lazo poligonal que como su nombre sugiere yo pincho aquí pincho aquí y puedo hacer formas como veis geométricas pero son todas completamente a ver como lo diría poligonales no nos permite hacer curvas con lo cual esta tampoco nos va a permitir si quiero cerrarla hago doble clic y de donde estoy se cierra con lo cual esta tampoco nos va a valer del todo la siguiente ya es bastante más interesante bueno si tengo una selección como digo me puedo eliminarla simplemente solo elegir esta herramienta pincho en cualquier sitio y se borra la selección o selección de seleccionar control D vale como decía la siguiente herramienta ya es bastante mejor el lazo magnético es bastante inteligente y una vez que yo pincho en un sitio es capaz de seguir más o menos el perfil como lo veis se va pegando es como si fuera un imán y se va pegando justo a los bordes como veis lo hace bastante bien lo hace bastante bien y de hecho fijaos como con esta herramienta ya me podría perfectamente valer ahora ya una vez que he terminado puedo pinchar yo a mano en las esquinas y entonces ya cierro fijaos como aparece un circulito cuando me peco con el último y ahora ya tendríamos una selección que sinceramente es bastante buena si en lugar de solamente el cielo también quisiera seleccionar el agua veréis como ahí ya falla más esta parte como digo la hace muy bien pero en el agua hay menos contraste sobre todo la parte esta que hay aquí que está el pueblo y tal veis ya no se pega con tanta precisión aquí por ejemplo ha saltado si te equivocas puedes pulsar la tecla borrar y con la tecla borrar va borrando los últimos puntos en caso de que se equivoque bueno pues puedes volver a seleccionar bueno en este caso como vemos ha hecho una selección bastante buena bastante aceptable vamos a volver a hacerla con el cielo a ver porque donde se ha ido esto pues no se que le pasa vamos a darle a intro aceptar pues es la primera vez que se me ha quedado pillado así de esta manera bueno pues lo he tenido que cerrar y volver a abrir se había quedado pillado a photoshop y bien vale bueno pues como decíamos esta herramienta la herramienta del lazo magnético nos va a valer bastante bien además mira me viene muy bien que me haya equivocado ahí ahora porque precisamente lo que quería era equivocarme vale hacen un doble clic y ya está bien si vemos recordemos que con la que con la rueda del ratón nos acercamos y con la herramienta el espacio esa es la herramienta mano vemos como aquí se ha equivocado y tengo que recuperar este trozo de montaña que se ha ido con las teclas control perdón mayúscula y y la tecla a ver un segundo a ver ahora con la tecla alt y con la tecla mayúscula puedo añadir a la selección o quitar de la selección en este caso a ver un segundo ahora en este caso lo que quiero es quitar no quiero que este trozo esté incluido en la selección así que aprieto la tecla alt y con la tecla alt ahora puedo simplemente hacer cualquier trozo mayor y ya he recuperado he quitado ese trozo de ahí si quisiera bueno voy a hacerlo al revés si yo resulta que quiero también este trozo de aquí hasta el mar bueno pues en ese caso como con la tecla mayúscula puedo añadir más zonas a la selección y entonces habría añadido ese trozo edición paso atrás lo dejamos porque estaba bastante bien vale una vez que ya tengo una vez que ya tengo el cielo lo tengo aquí ya seleccionado recordemos que estamos en el fondo si yo pinto hago cualquier modificación aquí en el cielo recordemos que estaré modificando modificando todo lo de atrás como recordemos que siempre conviene duplicar una capa aunque realmente en este caso no necesitamos duplicar la capa entera simplemente necesitamos un espacio limpio de trabajo para eso simplemente hacemos nueva capa aquí abajo y ahora ya tengo una zona de trabajo limpio si quiero por ejemplo pintar el cielo de rojo pues volvemos de nuevo a la herramienta del pincel aquí tenemos un pincel de este tamaño vamos a hacerlo un poco más grande vale para poder pintarlo más ay no perdón me he equivocado paso atrás porque no tengo la herramienta de selección no la del pincel la del pincel la tenemos aquí con lo cual un pincel más grande y como digo pues pinto el cielo de rojo sin que afecte a nada de lo demás si quiero como decía los distintos valores de mezcla para que quede un cielo más natural pues puedo hacer varias cosas una de ellas es bajar la opacidad para que se mezcle si utilizamos el valor como veis ya ahora le podemos dar un toque más ligero con lo cual ya no queda tan artificial o también podemos como digo ir probando diversos métodos hasta encontrar un método por ejemplo el de oscurecer puede quedar bastante bien ahora de hecho ya puedo quitar la selección para ver mejor como queda todavía se sigue notando mucho pero porque lo tengo en un valor muy fuerte si le quito si le quito valor opacidad pues ya quedaría mejor de todas maneras ahora después en el siguiente ejemplo veremos mejor como perfeccionar como decíamos pues podemos multiplicar para que se mezclen los valores de la capa de arriba con la de abajo bueno pues como digo podéis ir explorando y explorando diversas formas de esta de superponer en la que yo decía superponemos el color rojo a las nubes y como veis queda bastante creativo bastante realista y bueno poco más vamos ahora a las herramientas como decía de selección para poder perfeccionar mejor en este caso como veíamos seleccionar aquí estas montañas no era excesivamente difícil los problemas como vemos están aquí que se había seleccionado un pelín de más bueno esto por ejemplo el trabajar con capas permite una cosa que es que es muy buena y es que al tener la capa yo ahora por ejemplo podría utilizar aquí la herramienta goma y yo podría borrar estos trocitos que me sobran que se me han escapado los podría ir borrando como veis de esa forma se puede solucionar un poco los problemas que teníamos anteriormente como digo con la herramienta de goma de borrar problema que si te equivocas tienes que estar deshaciendo constantemente hay un método mejor que el que vamos a ver ahora bien lo que yo quiero ahora es recortar aquí a la chica y pegarla aquí en esta en esta imagen la quiero poner aquí en esta zona con el mar de fondo aquí es evidente que tenemos un problema muy gordo con el pelo va a ser muy difícil poder recortar todo este pelo con ninguna de las herramientas que hemos visto porque aunque cojamos el lazo magnético el lazo magnético no puede hacer milagros con el pelo el pelo es demasiado fino demasiado delgado tiene mucha zona de transparencia con lo cual como digo la herramienta magnética no nos va a ayudar en esta zona si por ejemplo como vemos los bordes si los va a hacer bastante bien sin embargo sin embargo toda la zona del pelo no ¿cómo podemos solucionarlo? vale en primer lugar vamos a hacer una herramienta que es buenísima que es la herramienta de selección rápida como su nombre sugiere lo que hace es si pinchamos en lo bastante inteligente como para saber qué queremos ya sé que es difícil que parezca que un ordenador sepa qué es lo que queremos pero como digo es bastante inteligente y como veis hace un trabajo bastante bueno de primera mirar la mano por ejemplo y incluso esta zona de aquí de la cabeza también la hace muy bien pero es evidente que vamos a llegar aquí a esta zona que va a ser la problemática vamos a dejar ahí un pelín de más y veréis ahora cómo se soluciona aquí abajo tengo estas zonas de aquí que no se han seleccionado pero en este caso en lugar de utilizar la herramienta de selección rápida vamos a cambiar a otra que también es muy útil que es la varita mágica la varita mágica lo que hace es buscar colores similares y ahora mucho cuidado porque si pincho aquí lo que hace me va a cambiar todo lo que ya tenía seleccionado por esto eso no es lo que queremos vamos a hacer un paso atrás lo que queremos es añadir esto a lo que ya teníamos seleccionado para eso recordamos la tecla mayúscula como vemos busca colores parecidos y me va a agregar colores que sean similares a los que ya tengo seleccionados en este caso aquí por ejemplo en la manga pues también podría hacer lo mismo pero fijaos como al ser este azul muy parecido al mar me ha seleccionado también muchas zonas que yo no quiero en ese caso o bien utilizo otra herramienta o bien puedo bajar el nivel de tolerancia en la sensibilidad al color si elijo una una sensibilidad recordemos mayúscula para mayúscula para poder seleccionar más zonas como vemos ahora la herramienta es mucho más sensible y ya no permite seleccionar tantos colores por eso bueno tenemos que ir combinando en este caso pues podríamos probar con la selección rápida lógicamente con un pincel mucho más pequeño y la herramienta de selección rápida como vemos pues funciona muy bien esta parte es del mar con lo cual esta parte habría que quitarla en lugar de mayúscula alt entonces con alt quitamos esta zona de aquí y aquí igual podrías utilizar la varita mágica que va a funcionar muy bien para seleccionar todos estos colores del bolso con mayúscula para agregar ves lo poquita tolerancia que tiene así que lo voy a aumentar y vemos como también es una forma muy sencilla de agregar zonas siempre y cuando como digo se hace muy rápido en zonas de color similar aquí como no funciona muy bien va a ser mucho más rápido utilizar la herramienta de selección rápida que como os dais cuenta solo tengo que mantenerla pulsada en las zonas que yo quiera como es por un ejemplo no voy a hacer una selección perfecta simplemente bueno la selección rápida siempre por defecto está en agregar no hace falta pulsar mayúscula para la herramienta de selección rápida si quisiéramos quitar sí bien y llegamos aquí al problema si recordamos el menú que hemos hecho antes selección perfeccionar borde vemos aquí la selección que tenemos bien hay una herramienta que es muy buena que es esta de aquí que es herramienta de selección de borde y ahora lo que vamos a hacer es precisamente volver a seleccionar todo el pelo lo volvemos a pinchar lo repasamos y ahora pulsamos el radio inteligente el radio inteligente lo que hace detecta cuanta zona tiene que seleccionar y como vemos he seleccionado de más me he equivocado tendría que haber seleccionado menos zona alrededor del pelo bien pues que es lo que vamos a hacer recordemos pulsamos con la varita de selección rápida elegimos un valor más grande que era muy pequeño y con la tecla alt quito todo lo que sea eso es hago una selección digamos de lo más visible y dejo todos los pelos más difíciles y ahora volvemos a seleccionar perfeccionar borde y ahora con esta herramienta vale con la herramienta como veis de perfeccionamiento de radio lo que hago es aumento voy seleccionando toda la zona donde hay pelo voy buscando la zona donde haya pelo y ahora esta herramienta como veis ahora si que hace una hace como veis ha hecho una selección del pelo mucho mucho más adecuada aparte de esto podemos utilizar la opción del radio del que le va a indicar cuanto debe apurar esa selección y aparte también podríamos utilizar las opciones de suavizado y de calar que teníamos antes como veis modificando los distintos valores podemos ir mejorando la selección que tenemos hecha podéis ir experimentando podemos ver los cambios por defecto aparece esta vista sobre blanco pero podemos utilizar varias podemos utilizar esta para ver viene muy bien para seleccionar con la herramienta donde estaba el pelo sin tener que ir descubriéndolo como he hecho antes podemos verla sobre negro blanco la seleccioné en blanco y negro esto se utiliza mucho en vídeo la que teníamos con capa transparente y esta es la imagen original con lo cual también podemos utilizar la original para ir seleccionando cuando pinchamos por primera vez bueno pues ahora ya como tenemos ya tenemos la selección la selección realizada ahora simplemente tendríamos que editar copiar y nos veníamos aquí edición pegar y ya tendríamos aquí la foto pegada para moverla recordemos control V y si queremos modificar el tamaño pues control T o transformación libre recordemos pinchamos mayúscula para no deformar con la tecla mayúscula mantendríamos las proporciones y pues la podemos poner donde queramos si queremos ponerla en la distancia muy a lo lejos pues nada hay mayúscula se me ha olvidado cancelamos y volvemos a rehacer mayúscula y si queremos ponerla en la distancia pues aquí en el agua por ejemplo bueno pues ya está pues nada básicamente básicamente eso es todo si queremos repetir el ejemplo de aquí del cielo pues también podremos ah bueno una cuestión cuando eliminamos una capa nos va a preguntar siempre si queremos seleccionarla recordemos que tenemos aquí arriba los pasos y deshacer si te equivocas o te arrepientes ay no quería borrar la capa porque de hecho he borrado también la de la chica pues paso atrás ya está selecciono simplemente esta de aquí que es la capa 1 que es la que yo quería borrar y ya está y ya no pasa absolutamente nada y ya está pues control T por ejemplo podemos volver a dejarla como estaba control T a un tamaño mayor y ya está ah bueno mirad lo que ha sucedido como primero la he hecho pequeña al volver a ampliar se ha perdido la resolución al ampliar así que en este caso tendríamos que volver a copiar de aquí y volver a pegar para poder recuperar el tamaño original a ver cambiamos esta de tamaño la dejamos aquí por ejemplo y ya está como decía para poder seleccionar todo el cielo pues la máscara de selección rápida ah porque estoy seleccionando en esta capa estaba seleccionando la transparencia tengo que seleccionar fondo copia vale ya ver aquí me he equivocado en algo porque ya he seleccionado demasiado así que vamos a seleccionar de seleccionar todo vamos a elegir un poco menos y ahora como veis la herramienta de selección rápida es es prácticamente mágica y ahora si me voy a perfeccionar el borde pues como vemos también podríamos utilizar aquí la herramienta de selección de borde yo me podría a la vista por ejemplo superponer para ver lo que estoy marcando y lo que no o descubrir la capa y entonces decirle a ver el había seleccionado hasta aquí ¿no? pues entonces decirle que el borde y como veis nos aparece un pincel para saber cuál es el borde que está mejorando o cuál es el borde que está perfeccionando con lo cual ahora cuando soltemos si vemos que es lo que ha seleccionado vemos como el borde está más definido y de nuevo al igual que antes a ver perfeccionar el borde podemos utilizar también el radio inteligente el suavizado y el calar para que sea pues eso una selección más suave y ahora si volvemos o usamos el bote de pintura por ejemplo para hacerlo más rápido aquí bueno en la selección recordemos siempre hacer una capa nueva para que lo que pintemos sobre lo que está seleccionado no se mezcle con la imagen de abajo si no es imposible de separar el bote de pintura que lo teníamos aquí y ahora como veis al utilizar el bote de pintura se pinta directamente y aquí pues podíamos por ejemplo multiplicar o podíamos superponer que era lo que queríamos hacer quitamos la selección de seleccionar y bueno este fondo este borde habría que seguir trabajándolo pero bueno ya sería más una cuestión de entretenimiento de trabajo más que de conocer las herramientas que ya hemos visto bien nos faltaría solamente otra herramienta que también es muy 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 utilizada es una herramienta muy muy socorrida que vale para muchas cosas por ejemplo imaginemos que queremos quitar esta roca de aquí porque no nos convence por los motivos que sea eso se hace con la herramienta con el tampón de clonar el tampón de clonar como el nombre sugiere clona copia otra zona de la imagen en este caso como vemos hay una una imagen de en el ratón cambia una señal de prohibición porque no sabe de dónde no hay capas seleccionadas no sabe de dónde tenemos que copiar la imagen que tenemos que utilizar como referencia tiene que ser el fondo copia si eligiéramos una de estas dos capas recordemos que estos cuadraditos significa que ese fondo es transparente transparente no hay nada que copiar por lo tanto no nos valdría tenemos que elegir la imagen fondo copia y ahora mismo tampoco para poder copiar y clonar exactamente tenemos que pulsar la tecla alt para seleccionar qué zona de la imagen queremos coger como fuente y ahora fijaos como al mover el ratón me dice con qué lo va a sobreescribir bien quiero que copies de aquí esa es la tecla alt y quiero que copies aquí esa información si ahora voy pulsando pincho en la tecla del ratón como vemos se va sobreescribiendo una cosa muy curiosa es que si llegamos al fondo sigue copiando la piedra es decir aunque ya no está sigue copiándola ahí para evitar ese problema lo que tenemos que hacer es ir pinchando poquito a poco es decir yo pincho copio aquí y si sigo avanzando va a copiar la piedra suelto el ratón vuelvo a pinchar y avanzo suelto avanzo suelto avanzo pincho suelto pincho suelto pincho suelto es un poco la forma de poder recuperar claro hay zonas que es muy fácil repetir como es el caso del mar en otros detalles pues a lo mejor no es tan fácil por ejemplo este árbol de aquí también sería muy fácil de rellenar porque yo simplemente copio de aquí y simplemente lo que hago es pego de ese sitio sin embargo otras copias son un poco más complicadas no son tan fáciles por ejemplo si quisiéramos eliminar aquí la zona del cinturón pues no es tan sencillo de a ver tenemos que hacerlo en la capa 3 recordemos siempre la capa en la que queremos trabajar porque yo de donde copio aquí es decir si ahora mismo copio esta zona de la camisa esta zona de la camisa por ejemplo si hacemos así ¿no? a ver sería aquí sería aquí ¿no? si yo voy copiando desde aquí está muy bien pero en el momento en el que llega a la zona de la costura tendría que copiar entonces desde abajo y esta tendría que ir copiando desde arriba que sí que se puede hacer pero luego hay zonas en las que ya queda un poco queda un poco más complicado queda un poco más complejo porque tienes que reconstruir entonces siempre hay zonas que se van a que se van a perder y que no va a ser tan fácil cuando lleguemos aquí por ejemplo a este a este corte pues ya como digo ya no es tan no es tan sencillo se puede hacer pero ya no es tan fácil bueno más o menos ya os hacéis una idea de cómo funcionaría la herramienta esto es más entretenido que otra cosa como veis si te equivocas pues ya hemos duplicado el botón si copias cuidado con la copia de sombras con zonas en sol bueno pues ya es un poco un poco más difícil otra herramienta que también se utiliza mucho y de hecho esta lo voy a duplicar duplico la capa es la herramienta para corrección de errores esta se utiliza por ejemplo si hay alguna mota de polvo o hay algo o hay algo que no nos agrada pero también se puede utilizar la herramienta de parche también se utiliza muy bien para quitar bueno hay que hacerlo con más precisión hay que hacerlo uno más pequeño se utiliza también mucho para eliminar arrugas entonces como vemos podemos eliminar arrugas bien problema que tiene eliminar arrugas que a veces queda demasiado artificial porque aunque quitemos algunas aunque quitemos algunas arrugas de que son muy evidentes si limpiamos si limpiamos del todo la cara pues va a quedar demasiado aquí ya no o habría que hacerlo más pequeño habría que hacer una selección más pequeña bueno a lo que voy como tampoco hace falta ser perfecto bueno un pelo me parece esto como veis también podemos quitar pelos o zonas que o pecas o alguna mancha o algo así por ejemplo por ejemplo la costura del botón también sería un buen candidato para corregir cuidado siempre porque va a utilizar los píxeles cercanos como referencia para corregirlo así que cuidado porque si cogemos un pincel muy grande va a coger la zona de alrededor como digo si alisamos tanto la cara la sensación que queda finalmente es de artificial yo lo que suelo hacer es retiro opacidad esto es antes de aplicar el pincel esto es con el pincel aplicado pues lo que hacemos es pues un poco mitad y mitad lo aplicamos por ejemplo al 50% y como vemos bueno esto es porque no hice bien el recorde anterior del pelo como vemos han quedado zonas blancas no hice una buena selección tendría que haberla hecho mejor pero vamos a olvidarnos del pelo y a centrarnos solamente en lo que es en la cara como vemos las sombras al aplicar una opacidad del 50% o del 40% se suavizan no se pierden los rasgos característicos de la persona y al mismo tiempo queda todo mucho más natural bien nos quedaría una última cosa nos vamos a ir aquí a bueno vamos a guardar vamos a archivo si queremos conservar todas las capas para poder seguir trabajando más adelante tenemos que guardar como tenemos que guardar como un archivo de photoshop con el punto psd los archivos de photoshop lógicamente solo se pueden abrir en photoshop y en algunas otras aplicaciones especializadas y si queremos guardarlo como una imagen jpg para compartir para ponerla en internet para en fin verla en cualquier sitio bueno dice antes una prueba de guardar le damos a guardar reemplazar ya existe ya está abierto ah lo tengo aquí abierto vale tengo que cerrarlo vale guardar como de nuevo elegimos guardar como jpg prueba y sobre escribir elegimos la calidad una calidad 8 está muy bien si queremos que el tamaño sea un poco más pequeño bueno depende del tipo de que elijamos va a salir un tamaño más grande o más pequeño pero bueno no suele haber mucha diferencia y ahora si abrimos la imagen vamos a ver una cosa muy curiosa bueno en este caso en este caso funciona correctamente pero bueno lo voy a explicar lo voy a explicar para que no para que no hayan hay una cosa con la que tenemos que tener mucho cuidado a ver un segundo a ver un segundo voy a ajustar el monitor para que para que veáis lo que quiero decir y ahora lo vuelvo a explicar paso a paso vale ahora si si yo ahora abro prueba vemos como hay una diferencia muy importante de color entre la imagen original que hemos trabajado y la imagen que tenemos aquí eso es muy importante sobre todo cuando vamos a imprimir o cuando queremos tener la certeza de que los colores se van a trasladar de forma fidedigna entre lo que estamos viendo en Photoshop y lo que luego se va a ver en el monitor bien Photoshop tiene una cosa que se llama en perfil bueno en color profesional en casi todas las aplicaciones hay una cosa dentro de ajustes de color hay una cosa que se llama en espacios de trabajo o perfiles de color por defecto las versiones anteriores esta es la 2015 versiones anteriores de Photoshop el formato por defecto es el Adobe RGB cuidado porque el formato que más se utiliza en cámaras de fotos en televisores monitores y demás el más común el más habitual es el formato sRGB bien si nosotros abrimos ahora esta imagen la imagen de prueba me voy a propiedades me voy a detalles veo como la representación del color el formato el espacio de color efectivamente es el sRGB porque al abrirlo si yo hago doble clic no se ve igual que en Photoshop bien eso es porque cada monitor cada impresora cada escáner y cada programa de cada aplicación puede trabajar con unos espacios de color diferentes no voy a entrar en la técnica simplemente voy a lo práctico para asegurarnos de que lo vamos a ver siempre todo bien nos vamos a ir al panel de control en Windows 8 y Windows 10 tenemos que pinchar aquí en el menú inicio botón derecho panel de control en Windows 7 y anteriores simplemente en inicio nos vamos a poner el de control y aquí hay un montón de opciones la forma más rápida de llegar es elegir en la búsqueda elegir color y aquí llegamos a una opción que es cambiar la configuración avanzada de administración de color bla 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 bien aquí nos aparecerán todos los dispositivos que gestionen color de alguna manera como puede ser impresoras tal 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 nos vamos a la pantalla la pantalla tiene su propio en este caso mi pantalla mi monitor tiene su propio perfil de color que es el que le está aplicando está ajustando la imagen a los colores que mi monitor es capaz de utilizar pero eso va a hacer que yo no vea la imagen tal cual está originalmente para cambiarlo le doy a usar mi configuración y entonces le digo que elija el perfil srgb yo lo tenía antes puesto con lo cual lo voy a quitar si es la primera vez normalmente no lo tendremos pinchamos en agregar y simplemente lo buscamos aquí el perfil de color srgb pinchamos en aceptar y ahora le decimos que utilice ese perfil como predeterminado con lo cual ahora voy a utilizar ese perfil de color cuando yo vuelvo ahora aquí al explorador de windows y vuelva a abrir la imagen jpg en este caso debería a ver voy a volver a probar voy a asegurarme de que esté todo correcto ajustes de color este es el ajuste rgb por defecto ahora vamos a darle asignar un perfil a esta imagen y vamos a decirle que efectivamente queremos el trabajo rgb voy a volver a guardar guardar como jpg me aseguro que guarda el perfil srgb guardo como prueba si y ahora como vemos ahora los colores si que coinciden vale no se exactamente en que punto se me había ido pero ahora si comprobamos bueno si hago un poco más grande la imagen para que no el cambio de tamaño vemos como no hay ninguna diferencia ahora de color entre las dos imágenes porque nos hemos garantizado primero que la imagen que el perfil de color de photoshop tiene ese perfil y que el monitor está calibrado dentro de las opciones de color que el monitor está la configuración del color está dentro del monitor lo tenemos el srgb tengo una segunda pantalla que tampoco está calibrada en el cual si yo quiero ver bien los colores en mi segunda pantalla como digo tengo este windows 10 recién reinstalado tendríamos también que elegir el perfil srgb y por supuesto como solo hay uno lo va a usar como predeterminado bien una cuestión muy importante es tener marcadas las casillas de preguntar qué hacer en caso de que haya una diferencia de perfil por ejemplo yo ahora esta imagen le voy a asignar un perfil el que utiliza photoshop en otras versiones que es el adobe rgb 1998 le doy ok y voy a guardar esta imagen con ese perfil de color aquí como vemos guardo el perfil adobe rgb de eso reemplazar si guardamos cuando yo ahora abra esta imagen en photoshop le doy a abrir con adobe photoshop me dice esta imagen tiene un perfil incrustado que es adobe rgb pero tu espacio de trabajo es srgb lo vas a ver de forma distinta qué quieres hacer trabajar con el perfil que tiene la imagen convertir esos colores al espacio de color o quitarle a la imagen el perfil yo lo que recomiendo es convertir los colores del documento al espacio de trabajo antes de hacer eso asegurarnos siempre de que nuestro espacio de trabajo en los ajustes de color va a ser el srgb estamos hablando de monitores solamente de monitores porque las impresoras y los escáneres porque las impresoras al utilizar tinta llevan un sistema de color completamente diferente o sea que ahí ya no nos vamos a meter solamente estamos hablando de monitores y bueno pues me parece que ya con esto sí que lo tenemos ya lo tenemos ya todo visto bueno si veis ahora los colores son mucho más rojos no se ve no se ve como antes así que porque cambiamos el perfil el perfil que le asignamos era era un perfil distinto como veis en cuanto cambio el perfil mirad aquí se ve en tiempo real la diferencia de utilizar un perfil fijaos que como este es mucho más plano y el adobe rgb hace unos colores más saturados más pero realmente cuidado porque para poder ver los colores de verdad necesitamos tener un monitor adobe rgb que son profesionales muy caros y no lo vais a tener la inmensa mayoría de los monitores que vais a tener en casa van a ser srgb la inmensa mayoría de cámaras que vais a utilizar la cámara de foto doméstica van a hacer fotografías en srgb usar siempre este espacio de color que va a dar menos problemas bueno como digo pues ya tenemos una visión bastante buena de adobe photoshop ya sabemos más o menos las cosas básicas hay un apartado que me he saltado que solamente lo voy a comentar por si alguien quiere experimentar pero no lo voy a explicar muy bien el que es si recordáis antes cuando dijimos que queríamos borrar que queríamos borrar estas zonas de aquí que era un poco más difícil bueno pues hay una pequeña técnica que es entre los botones que tenemos aquí abajo que es hacer una máscara de capa entonces al añadir una máscara de capa aquí lo que pintemos en negro se hace sólido lo que pintemos en blanco se hace transparente entonces por ejemplo si yo quiero borrar de aquí alguna parte más pues lo único que tengo que hacer es pintar en blanco no perdón esta el pincel entonces todo lo que yo perdón al revés lo que vaya pintando ah porque tengo debajo claro tengo debajo acordaos que teníamos debajo otra capa que era igual entonces por eso aunque haya borrado veis aquí si que está aunque haya borrado la capa de abajo se veía veis perdón en negro podemos ir borrando zonas de la imagen que es lo bueno de utilizar una máscara de capa en que si me equivoco o me paso o luego me arrepiento si vuelvo a pintar en blanco puedo recuperar lo que antes había borrado bueno ya digo no voy a entrar en más detalles de que se puede utilizar con estas máscaras de capa pero si os digo que es muy útil y además las selecciones se pueden convertir también en máscaras de capa entonces si yo por ejemplo esta selección de aquí utilizo la la herramienta la varita mágica como era un color recordad que era un color rojo lo va a seleccionar muy rápido vale como lo veis yo ahora esa selección la puedo convertir en en perdón pincho la la herramienta de selección de marco con esta y yo puedo eh perdón cuando me voy abajo y pincho cuando ya tengo una selección y pincho el botón de antes de generar máscara de capa como veis se va a crear automáticamente la máscara de capa con lo cual esa máscara yo la tengo ahí lo que yo decía de antes que me sobraba yo ahora puedo coger como decía el pincel lo hago mucho más pequeño y recordemos que lo que hacíamos en negro era transparente y lo que hacíamos en blanco era capa de máscara con lo cual si yo ahora pincho aquí en la en la máscara puedo ir como veis puedo ir recortando mejor puedo ir perfilando mejor la silueta con la salvedad de que ahora si me paso y me meto demasiado puedo volver a pinchar a pintar y puedo volver a recuperar esa zona como veis las máscaras de capa son muy flexibles aparte que también puedo utilizar esta máscara una vez que ya la tengo yo la puedo duplicar bueno puedo añadir la máscara puedo añadir máscara a la selección entonces vuelvo otra vez a hacer la selección y una vez que ya si lo quiero volver a aplicar aquí por ejemplo pues vuelvo otra vez a pinchar en máscara de capa y tengo una segunda copia de la máscara de arriba y bueno ya digo paro porque si sigo voy a seguir liando un montón de cosas y voy a ya se va a hacer esto un poco demasiado bueno pues nada lo que decía espero que que os haya servido de utilidad que lo encontréis todo esto muy útil y que le podáis dar partido y herramienta bueno una última cosa venga si una última si para hacer que eso es muy útil para hacer flechas y demás tenemos aquí abajo en figuras podemos hacer rectángulos tal 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 pero las líneas personalizadas son donde están las flechas entonces las líneas personalizadas como veis podemos hacer flechas que si utilizamos la herramienta de siempre de transformar control t pues yo puedo transformar esta flecha y hacerla más grande más pequeña puedo moverla una vez que ya le he aplicado los cambios le puedo cambiar el relleno le puedo cambiar el color y luego pues las herramientas personalizadas tengo más una vez que elijo aquí la forma puedo cambiar un segundo a ver dónde estaba para cambiar las tipos de flechas y todo eso a ver un segundo a ver herramienta de forma personalizada uy me he perdido a ver pues me he perdido como estaba aquí en la forma es que la han cambiado de sitio creo en esta versión de photoshop antes no sé por qué el instinto me dice que estaba por ahí aquí en la forma como veis podemos hacer flechas de varios tipos tenemos flechas de un tipo de otro y luego aparte también podemos cambiar y en lugar de aquí de flechas pues tenéis también dibujos de animales de tal de bombilla naturaleza objetos es decir que tenéis aquí un montón de recursos marcos también podéis hacer si queremos enmarcar algo pues fijaos simplemente haciendo la selección pues ya tenéis aquí tenéis aquí un marco y bueno pues ya está pues en fin ya está ahora sí que ya lo dejo como bueno recuerdo que podéis cambiar los colores y tal las flechas también podéis cambiar cómo empieza y cómo el trazado y cómo empieza y cómo acaba los extremos los vértices en fin que tenéis aquí un montón de cosas para ir haciendo bueno pues nada espero que sea de utilidad y espero que nos veamos en algún otro vídeo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!